Música Nosotros teníamos, los cubanos que nos enfrentábamos a la dictadura, en ese momento teníamos un dilema, un dilema de carácter político, si la revolución había sido desviada hacia el totalitarismo comunista y teníamos que enfrentarnos a eso, pero tú tenías un doble dilema. ¿Cómo desde el punto de vista intelectual y moral viviste tú esa emoción tan compleja de enfrentarte políticamente, no sólo a una dictadura, sino a una dictadura de tus hermanos? A mí me gustaría una introspección de tu parte. Yo tenía dos caminos en mi vida, dos caminos en mi vida, no había opciones, o Cuba, mi patria o mis hermanos. Ante la situación que yo estaba viviendo, ante todo lo que allí se estaba haciendo, las injusticias, la persecución desmedida, o sea, era algo realmente que nos habían declarado la guerra a todos los demócratas, a todos los que habíamos luchado por una revolución humanista y democrática, ¿no? Pues nos habían traicionado. Yo no me quedó otra alternativa, dije, bueno, el único camino es hacer algo, buscar aliados que pudieran ayudarnos realmente, que tuvieran los recursos que eran necesarios. No teníamos jamás nadie en el mundo a quien acudir ni a quien pedirle que nos ayudara en aquel proceso tan difícil y tan largo y tan cruel, ¿no? Porque realmente ha sido una revolución muy dura. Y tuvimos que aceptar cuando nos invitan a participar en alguna forma a luchar junto con ellos, ¿no? Nos proporcionaban los medios en una forma organizada, eran los Estados Unidos ayudándonos a nosotros, mientras que Fidel recibía toda la ayuda que era necesaria de parte de los soviéticos, de la KGB, de todo el andamiaje ruso. Entonces, pues, me decidí por ese camino. Y creo que no me arrepiento, jamás me arrepentiré de haber hecho lo que hice. Gracias.